Vecinos de la colonia Campestre San Nicolás solicitan al ayuntamiento la reparación de sus calles dañadas por las recientes lluvias, quedando algunas de ellas intransitables, como es el caso de las calles San Rafael y San Lucas. Entre los problemas que denuncian los habitantes de esta colonia, que es una de las más alejadas de la delegación del pitillal, señalan que requieren poda, ya que los árboles tapan las lámparas y además emparejar las calles que tienen piso de tierra. En este caso, las calles efectivamente son de terracería y cada año tienen el mismo problema de que se deterioran. En este momento, algunas de ellas están tan dañadas que los vehículos no pueden circular por ellas. Otra de las preocupaciones que tienen es la falta del alumbrado público, que en parte está muy espaciado y, como mencionamos, son varias lámparas afectadas por el follaje de los grandes árboles que impiden que la luz llegue hasta la calle. Esto les genera una sensación de inseguridad, sobre todo por la noche y madrugada, a la hora de que los niños van a la escuela o los hombres y mujeres se dirigen al trabajo, sin que se tenga también presencia policiaca patrullando en la colonia. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.